Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy les traigo una Linux Mint distinta, diferente, no es la basada en Ubuntu, sino la basada en Debian Estable. Ya sabéis, se trata de Linux Mint Debian Edition y bueno, aquí vemos, esta es una petición que me han hecho varias veces que le hago una revisión de esta distribución, Linux Mint Debian Edition 3, Cindy, Cindy, acaban de lanzar los chicos de Linux Mint la versión beta de esta nueva edición y como ya os he dicho antes, diferencias con Linux Mint normal, que ésta se basa en Debian Estable, en Debian Street, cuando la otra, por ejemplo, la más, digamos, conocida, entre comillas, no, pues se basa en Ubuntu. Si queréis mejor base Debian, mejor que base Ubuntu, esta es la vuestra, eso sí, aquí hay que tener en cuenta que los paquetes normales, por así llamarlos, los paquetes generales de Linux Mint Debian Edition son de Debian Street, más antiguos que los repos de Ubuntu, pero el Finamon sigue siendo lo mismo de actualizado que la versión de Ubuntu, ¿no? Eso es lo que la, digamos, que la, ¿cómo se dice? La, no es diferencia, no me sale exactamente ahora la palabra, pero bueno, toman la base Debian, es la base Debian, Repositorios deben estable, Streets, pero el Finamon lo mantienen al día. Y bueno, aquí vemos la nota de lanzamiento, Linux Mint Debian Edition 3, Cindy, Sinamon, beta disponible, y bueno, aquí tenéis todas las opciones, también podéis encontrar aquí, picando aquí la, la nota de lanzamiento, pues todo lo que viene en esta, en esta, en nueva versión, los errores conocidos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, los sistemas requeridos, que son realmente básicos, cualquier equipo de un día puede manejar perfectamente Linux Mint Debian Edition, sin ningún tipo de problema, más instrucciones de, para cuando llegue la hora de actualizar, y bueno, los enlaces de descarga, yo siempre, en mi caso, yo estoy en España, uso siempre el de, este, ¿no? El de Irlanda, me va perfecto, por costumbre, nunca he llegado a probar otra, ni el de España, así que siempre uso el de, el de Irlanda, y bueno, aquí dice, 32 bits ISO y más disponible, aquí, ¿no? Ok, pues aquí tenéis las versiones de 32 bits, que por lo que veo, no hay para, para Linux Mint Debian Edition, sería para la Linux Mint normal, ¿no? Las versiones anteriores. Bueno, pues ya podemos cerrar aquí, vamos a ver qué versión de, 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 un Firefox tiene, acerca, 61, 60, perdón, 60.1.0 SR, es decir, la versión extendida, la versión de largo soporte que pone Debian. Tenemos ya aquí algunas actualizaciones pendientes, como estáis viendo, nos sale aquí el iconito, de, de, de gestor de actualizaciones, y hasta el propio kernel, 4, 9, 11, 4, 9, 110, eh, en fin, Samba, y vamos a darle, ya que estamos por aquí, ¿no? Instalar actualizaciones, también vemos actualizaciones del, del propio sistema Mint, entonces, vamos a tirarle, vamos a tirarle matraca, y bueno, y ya se va actualizando esto de manera corriente. Podemos cerrar aquí, si queremos ya, el, el, el tema visual, como veis, es el mismo que trae la versión de Ubuntu, el, su famoso Min, con tonos verdes, muy bonito, lo que es, es cierto, cierto. Eh, si veis que se nota, si veis, perdón, si veis que se, que se mueve un poquito lento, es porque estoy en VirtualBox, no estoy en una máquina real, por supuesto, esto en una máquina real, un hardware real, se mueve muchísimo, muchísimo mejor, y bueno, veis que, 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 que se está actualizando, sin ningún tipo de problema, y que ver, que ver aquí, en, 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 en Linux Mint de Bieneditium, pues realmente, si conoces el Cinnamon de Linux Mint Normal Ubuntu, pues esto es más o menos igual, ¿no? Tenemos aquí el típico panel inferior de Cinnamon, con los iconos en el, en el Sistray, ¿no? El de volumen, el de volumen, el de la O, el de la fecha y la hora, que ahora mismo, pues bueno, como está el sistema actualizando, está totalmente ahí trabajando, pues va un poquito lento. Tenemos aquí el menú, que, a ver si termina de, de actualizar, porque va a, 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 a tiranes, ¿eh? Simplemente es que eso, que está ahora mismo, eh, liado con el kernel, como estáis viendo aquí, configurando el kernel 4907, y hasta que no termine con el kernel no vamos a quedar aquí, un poquito pillado, ¿no? Vamos a esperar con paciencia, que la paciencia es la mayor de las virtudes, y bueno, ya, ¿qué decir? Pues yo realmente, eh, siempre aconsejo Linux Mint, siempre, siempre aconsejo Linux Mint, inclusive, como ya he dicho tantas veces antes que la propia Ubuntu, siempre. Y si ya, eh, lo tuyo es Debian, en vez de Ubuntu, y te gusta Cinnamon, ¿qué mejor que usar Cinnamon en el inventor de Cinnamon, que es Linux Mint? Pues entonces, si prefieres, va según tu Linux Mint normal, y si prefieres, si eres de Debian, ahora que acaba de cumplir 25 años, pues tienes aquí a Linux Mint Debian Edition. Ya podemos cerrar el actualizador, que ya irá un poquito mejor. Y bueno, vamos a abrir por aquí, y tenemos pues el propio, el típico, el típico, el típico, ¿cómo se llama? Menú de, de Cinema, vamos a entrar aquí en las preferencias, para que veamos aquí un momentito. En apariencia, ¿dónde estás? En temas, doble clic, ahí está. MinX, los iconos lo mismo, y en el escritorio yo siempre lo cambio aquí. Tiene el tema normal, pero ya que lo has puesto, este tema, este tema moderno del Linux Mint, yo creo que le pegaba mejor el MinX, el MinY, perdón, MinY Dark. ¿Veis cómo cambia aquí abajo? Se queda como más planito, ¿no? Muy a juego con el resto de, de cosas. Lo demás, pues el típico, el típico panel de configuración del sistema de Cinema, muy, muy completo, junto con Plasma, creo yo que es de los más completos, de los más completos posibles, de los que hay mejor dicho, y bueno, tenemos para, para la sesión administración, hardware, preferencias, apariencia, bueno, lo típico, ¿no? Que podemos encontrar en, 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 en Cinnamon. ¿Qué nos trae por defecto? ¿Qué nos trae por defecto instalado? Yo creo que más o menos traerá lo mismo, y digo sin mirar, porque no he mirado anteriormente, traerá lo mismo que más o menos trae la, la opción Ubuntu, ¿no? En favoritos tenemos agregado todo esto, el navegador, el preferencias, el, el, el terminal, el, el, el Nemo, el gestor de archivos Nemo, y esto que no se lo queda, supongo que será lo de hacer, el gestor de software, evidentemente, aquí ya lo tenéis. Yo soy más de usar Synacti, pero bueno, si queréis un gestor de software, más gráfico con los nuevos tiempos aquí tenéis este gestor de software y bueno pues que más tenemos por aquí en el acceso universal accesorios tenemos todo 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 esto realmente en gráficos tenemos el jean simple scan y pix el jean siempre es indispensable en cualquier distribución linux que se precie en internet tenemos el zanderbeer xchat navegador firefox y transmisión para los torrents aunque están ya cada vez más perseguidos bajarse cosas de torre en oficinas tenemos la suite ofimática libreoffice completa en base de calendario el libreoffice estamos hablando que estamos en debian street entonces habrá la misma versión que hay en debian street las 5272 como dije antes el linux min solo le mete los paquetes propios de cinnamon todo el entorno completo de cinnamon paquetes base siguen siendo de debian street eso es muy importante no olvidarlo sonido y vídeo tenemos el para el reproductor multimedia de ellos propios ritmos y tenemos una opción para instalar codex multimedia que el linux min se preocupa por nosotros y le picamos aquí y ya nos saldrá eso para que no nos falte nada no sé si la instalado no porque ha salido un segundito y se acaba aquí está instalar paquete adicional en mi meta codex le decimos que si instalamos y esto nos instalará pues como los esto es parecido a lo de ubuntu restricta extras no nos instala una serie de paquetes multimedia para que podamos reproducir todo lo que tengamos en nuestro ordenador y que a lo mejor por temas de licencias no pueden instalarlo por defecto tiene que ser tú el que lo instale por tu propia mano no y tú seas el que el que decida si instalarlos o no que esto es algo que se se viene ya se viene haciendo en muchas distribuciones no ya tenemos instalado los paquetes multimedia y bueno que se vamos a tener por aquí en administración vamos a ver administración pues todo lo típico para administrar nuestro sistema en fin una lista interminable de de cosas no en las preferencias propias de preferencias propias de de finnamo y el lugar en nuestra directorio personal realmente realmente pues que que ver aquí pues tampoco mucho más respecto a la linux min normal de ubuntu no que va por su versión 19 taras linux min esta es la linux min debian edition 3 versión 3 en fase beta finde por mi experiencia debo decir que las betas de los chicos de linux min van totalmente estables totalmente recomendables sin tienes prisa si tienes prisa y la quieres tener ya puede instalar perfectamente esta beta que no va a tener problemas y cuando ya salga la versión estable no tienes que volver a instalar la versión estable o hardware simplemente con ir actualizando bien desde la terminal o bien desde el propio actualizador aquí de linux min pues ya está no tendrías que hacer otra cosa bueno vamos a entrar aquí ya para ir cerrando porque no creo yo que haya que hablar mucho más de esto para verla la cómo se llama aunque se acaba de actualizar tenemos el bueno linux min debian editor cindy versión de cinemon 388 490 el canal como vimos antes se había actualizado al 4911 creo recordar y bueno lo demás es lo típico de mi máquina máquina virtual no que nada más totalmente recomendable linux min debian edición recomendable si prefieres una linux min con base de bien entráis a su blog linux min punto com a su la página web linux min punto com y aquí ya tendréis el artículo con todas las cosas con toda la información con todos los enlaces de descarga etcétera 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 debian más cinnamon hecho bien hecho bonito igual a linux min nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter nos seguimos viendo por aquí en youtube escuchando por mis audios y viendo por el blog nos vemos chao y